Bueno, están buscando a esta mujer. Esta mujer es Elizabeth. Esta mujer es enfermera. Y su marido, su familia, la está buscando de manera desesperada. Hay algunos indicios, hay algunas cosas que nos cuentan de ella al parte. Yo creo que no hace a la desaparición. Pero bueno, ahora vamos a ampliar. Ahí está su marido, que lo único que quiere es encontrar a Elizabeth. ¡Pampa! Elizabeth Dilege tiene 47 años. El viernes, cerca de las 10 de la mañana aproximadamente, salió como todos los días de su casa en González Catán. Iba a subirse al tren Belgrano. El que la lleva hacia la zona de la estación Buenos Aires, aquí en Capital Federal, zona ya por barracas. Y se le atragó la tierra. O sea, no hay registros de su celular, no responde. Y hay una familia que está desesperada porque ya pasaron más de 72 horas y la mujer no aparece. No hay registros de esta mujer. Una mujer que tiene algún problema de salud, pero nada que haga prevencia que pudo haberse ido. Claro. Bueno, ella es enfermera. Ahora vamos a hablar con Silvio. Lo que Silvio contó es que estaba medicado porque tenía algún problema de salud, bueno, depresión. Ahora él nos va a contar. Pero eso no hace a que si estaba bien medicada y podía cumplir con su tarea, haya desaparecido. Alguien que nunca se había ido, pollo. Sí, me llama la atención. Silvio, ¿cómo le va? Buenos días. Los saludo a todo el equipo de nosotros a la mañana. Buen día. Buen día. Sí, lo escucho bien. A ver, Silvio, pasaron, como decía mi compañero Pampa, 72 horas. Quiero preguntarte qué fue lo último que te dijo la policía, los investigadores, el lugar donde trabajaba. ¿Algo? ¿Algún indicio nuevo? No hay ningún indicio desde el viernes que ella desaparece, como bien dijeron, alrededor de las 10 de la mañana. Es el último contacto, digamos, que pudo tener, digamos, donde su teléfono aparece tildado el WhatsApp como conectada en línea a las 10 y un minuto, después de mandarle un mensaje a una amiga, que fue lo último que se supo de ella. Desde ese momento no sabemos más nada, no hay ningún indicio. O sea, la policía no me da ninguna nueva, digamos, o sea, información de que la hayan visto y demás. Salió de mi casa, como bien dijiste, para dirigirse a trabajar, para tomar el tren. Nosotros vivimos en González Catán, el ramal de los granos sur de González Catán, hacia la estación Sáenz de Pompeya, Parque Patricios, para ir al hospital Surruca. Nunca llegó. Silvio, para tratar de entender ninguna pelea, ninguna deuda, ningún conflicto que pueda servirle a los investigadores. Como ya lo dije en otros medios, una discusión que no fue discusión la noche anterior, que fue algo que lo hablé con ella cuando estábamos acostados, por cuestiones domésticas, pero de la manera que ella salió de casa, nada indica que salió por la pelea, ni que se dio a ir a un lado. Ahora Silvio. Todo indica que no, normalmente. Y bueno, lo que decían, de que ella sí tiene una patología, está enferma, tiene una enfermedad autoinmune, una hipoacusia, una discusión de la audición, eso es correcto, ella está con medicación, ella no escucha bien, tiene una hipoacusia, tiene un implante, que es como un audífono diferente, nada más que no va en el oído, sino que va con un imán en la cabeza, posterior a una cirugía, y toma medicación para eso. Eso no le impide desarrollar una vida normal como cualquiera de nosotros. No, claro. Porque la diferencia es la que escucha diferente que nosotros. No, seguro Silvio, por eso también entiendo está trabajando como enfermera en el Churruca, digo, alguien que no está apto para semejante tarea. Pero lo que quiero preguntarte es esto, no hay cámaras de si ella sube al tren, la tarjeta sube, es lo primero que se busca para saber qué trayecto hizo. El tema de las cámaras es lo que más me incomoda, porque bueno, yo no tengo manera de conseguir el tema de las cámaras, eso tarda, por un tema me explicaban que la... Tarda mucho, yo no sé los tiempos, es cosas que me van diciendo a mí que yo no manejo, esto lo maneja la policía en realidad, hasta que ellos no tengan liberado, no pueden pedir las cámaras, y el tren no las puede dar. Si ella llegó a subir al tren, que es lo más probable, es muy fácil rastrearla, o sea, con las imágenes de ella, es muy fácil, pero es algo que yo no lo puedo hacer, digamos, o sea, lo mismo que el rastreo del celular, el celular de ella, si bien no recibe los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, queda como última conexión en línea a las 10 de la mañana, cuando uno le hace una llamada normal al celular, el celular sigue sonando, hasta el día de hoy sigue sonando, suena y luego tiene el contenedor. Está con batería. Silvio, vos decís, y tenés razón, vos no podés pedir las cámaras, no podés pedir el seguimiento de la SUBE y demás, pero, ¿qué te dicen de la fiscalía? A ver, ella trabaja en el hospital Churruca, el hospital Churruca es de la Fuerza, es de la Policía Federal, me imagino que también habrá compañeros de la policía que intentan ubicarla. Sí, 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 yo gracias a Dios, yo trabajo en el hospital y contacto con la Fuerza de Policía Federal, tengo mucho contacto, hace 20 años que trabajo en el hospital y mucha gente conocida que se brindó para ayudarme, yo gracias a eso llegué a los medios, que es un poco complicado, y a ustedes que me están dando una mano importantísima para mí esto, digamos que se difunde, que se vea la imagen de Elizabeth, pero la fiscalía, yo no tengo contacto con la fiscalía directamente, digamos, o sea, yo recién ayer de la comisaría me dieron la denuncia que yo hice, el escrito que yo tengo, no figura ni siquiera el número de denuncia ni el número de la fiscalía, tuve que llamar para que ellos me den la fiscalía que interviene y el nombre del fiscal. Qué bárbaro, Silvio. Digamos, o sea, no sé, sí, digamos. ¿Tu mujer tiene familia, tiene amigas, alguien con el que pudo haber recurrido, que haya podido haber ido a la casa? Familiares directos, los padres de ella están fallecidos, tiene un hermano que está al tanto de todo, donde podía haber ido, que bueno, ya obviamente ya hablamos con él, ya la policía tiene su número, todo, todo, las posibilidades de los lugares ya están denunciadas y la policía está al tanto y ya interrogó a todo el mundo, pero yo no tengo una respuesta de nada, yo no sé más nada. Me terminan preguntando a mí si sé algo, tengo alguna novedad. eso es lo que más me tiene desesperado, digamos, porque yo lo que necesito es la certeza de tener una imagen, por lo menos, que se subió al tren, que fue y demás. Yo lo que pienso es si el teléfono, por más que no lo atienda, da, o ella lo carga, o alguien lo, digo, es una novedad lo que estoy diciendo, alguien lo carga por ella, lo que quiero decir es, alguien, alguien posee ese teléfono, entonces digo, si pasaron 72 horas, y hay una política, una burocracia, de las cámaras, ¡ya! Hay que ir a ver las cámaras de ese tren, a ver qué pasó. Es que están haciendo todo mal, por eso está bueno que Silvio salga a decirlo, digo, 72 horas para el país, es una enormidad en una persona que además, si mal no tengo la información, es averiguación de paradero, no, o sea, la carátula es a esta altura, 72 horas, no tiene cámara, no se sabe si tomó el tren, por qué no llegó al trabajo, el teléfono suena, bueno, es demasiado tiempo. Silvio, Silvio, ¿nos escuchás? Sí, sí. me imagino que cuando vos, este, tuviste, o por lo menos hablaste con las autoridades, te deberían haber preguntado, si había habido algún incidente, por el cual ella pudo haber tomado la determinación, de irse, se corta el audio, lo están llamando, lo están llamando, entonces le entran, viste, cuando se le entran los mensajes, ¿cuál era tu pregunta, Carlin? No, digo, si pudo haber habido alguna decisión voluntaria de huir, de abandonar la casa. Sí, las posibilidades, yo no descarto nada. Por eso, ¿pudo haber habido alguna rencilla, alguna discusión, alguna pelea? Sí, o sea, eso que se haya ido por su propia cuenta, está esa posibilidad, pero esto ya pasó mucho tiempo, y la necesidad de saber, realmente pudo haber pasado eso, pudo haber pasado a la mano. Claro. Yo no puedo ahora en este momento ponerme a pensar después lo que suceda, después se verá, yo ahora lo que quiero es que aparezca bien. Claro, Silvia, ahí vemos fotos con una criatura, esa es mamá, contanos un poco. nosotros tenemos tres hijos, tenemos una hija de 20 años, de 16 y 11 años. Claro, encima, digo, hay tres chicos que me imagino que están tan desesperados como vos, o sea que también, digamos, es raro que se vaya 72 horas, dejando tres hijos, ¿no? Tres criaturas, claro. Sí, no, ella dejó una nota donde, para dejarle a mi hijo, la tarea que tenía que hacer en el día, que estaban haciendo la tarea del día de vacaciones, digamos, o sea, donde le dice, me voy a trabajar, y le dijo, tenés que hacer tal cosa, el libro, o sea, la tengo acá en la mano, dice, estudiá del libro y de la carpeta, en el grupo, pasaron las tres poderes de gobierno, pedíle a Iván que todo pase. Pero es normal, eso pregunto, Silvio, ¿es normal que ella le deje carta, o le manda, es normal que le deje indicaciones de lo que tiene que estudiar, y eso? Sí, es normal que le deje una nota, que le deje un, o que le mande un mensaje después, digamos, esa noche, yo sé que ese día se iban a levantar temprano para estudiar, lo iba a levantar temprano, pero como él trasnochó quedándose con los juegos y demás, yo calculo, no lo habrá querido levantar temprano y le dejó la nota. Claro. Silvio, ellos hasta esa noche habían estado haciendo la tarea juntos. Silvio, quería preguntarte, otra cosa que te quería aclarar, el tema de la SUBE, ella tiene un certificado de discapacidad, que esto es también un problema, porque sube al tren con el certificado de discapacidad, y no hay manera de hacer eso. Silvio, te hago una pregunta, en realidad dos, la primera es, si es la primera vez que ella desaparece tanto tiempo, que se va tanto tiempo, y la segunda, más allá de la pelea que tuvieron la noche anterior, ¿cómo es la relación tuya con ella? No, la relación mía, es como cualquier relación de pareja, últimamente tenemos ciertos inconvenientes, que más que nada vienen por el tema de salud de ella, y de mis chicos también, y cosas que vienen pasando, pero nada hace que... que tengamos una decisión. No, nada y menos el hecho de los chicos, ella es incapaz de separarse de ellos. Se entiende lo que dice Silvio, digo, más allá de cualquier situación que pueda tener, de trabajo, económica, de pareja, de depresión, de lo que sea, lo que Silvio dice es, algo le pasó, porque si no, en todo caso, responde un mensaje, o dicen, dame un tiempo, necesito aire, estoy en tal lugar, estoy bien, acá eso no pasa. ¿No? Sí. No, no, no hay manera de contactarnos, porque yo, cuando, el día viernes, cuando yo estaba en el trabajo, y suponía que ella también estaba trabajando, porque trabajamos en el mismo lugar, ni siquiera le mandé un mensaje despreocupado, porque estaba con la seguridad que estaba ahí, recién me empecé a preocupar, cuando ella ya no le podía, no me pude comunicar con ella a la noche, digamos, ahí ya me empecé a preocupar, porque yo me fui de la mañana a la mañana de mi casa, y ella estaba acá en casa, digamos, o sea, yo tenía la seguridad de que estaba en el hospital, cuando me confirmaron en mi trabajo que ella no se había presentado, bueno, ya ahí ya entré en la desesperación. ¿Cuánto tiempo pasó Silvio de eso? Ella suele tomarse el colectivo cerca de las 10 de la mañana, lo que tarda en llegar a la zona de Pompeya, Parque Patricio, Estación Buenos Aires, al hospital. ¿Cuánto tarda en ese trayecto? Y si nunca te avisa, amor, estoy en el laburo, estoy en el hospital, ya llegué. Sí, 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 nos avisamos, nos hablamos permanentemente, o sea, a veces nos encontramos mismo en el hospital, nos hacemos un tiempito y nos cruzamos para darnos las novedades, porque a veces yo vuelvo a casa y ella se quedó, o ella vuelve a casa y yo estoy en el hospital, entonces... ¿Y ese día no te llamó la atención? Nos mandamos mensajes, nos vemos ese día, sinceramente, no, nada me llamó la atención, no había necesidad de que yo me comunique con ella, digamos, o sea, pero bueno, ya por la noche cuando me empezaron a contactar las compañeras de trabajo, que habían intentado comunicarse con ella y no pudieron, ya ahí ya llamé al trabajo y cuando me confirman que no había ido nunca a trabajar, ya bueno, ya ahí ya me empecé a preocupar más, y al día siguiente, el día sábado, ya por la mañana, ya hice la denuncia temprano a la mañana cuando me confirmaron que no fue a su turno ordinario, porque ya el turno de ella es los fines de semana, fijo el turno fijo de ella, fines de semana, sábados, domingos y feriados, trabaja todo el día, ese es su turno. ¿Se cortó? Ahí, a ver, se mutió, se mutió. Silvio, ese es su turno, Silvio, ¿nos escuchás? Se mutió, fin de semana y claro. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está volvió. Ahí está. Cuando no se presentó a su turno habitual, cuando no se presentó a su turno habitual, ya me encargué de hacer la denuncia, y ahí arrancamos. De esto hace ya 72 horas prácticamente. Silvio, bueno, ahí están las imágenes de Elizabeth, está el contacto, así que por favor, si alguien la ve, pedimos que se comunique. Gracias por la nota y ojalá aparezca, sobre todo que sepas algo de ella para tu tranquilidad y la de sus hijos. Sí, lo que más espero es tener una novedad, que alguien me diga que la vio, digamos, y saber que está bien, digamos, o sea, más allá de lo que pueda haber pasado, que esté bien. Bien, gracias, abrazo grande. Gracias.